Música ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar avió? ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar avió? Oirán las naciones lo que Él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo alabará, su bandero danzará y dirá ¿Quién, quién, quién como Jehová? ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar avió? ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar avió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo alabará, su bandero danzará y dirá ¿Quién, quién, quién como Jehová? ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar avió? ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar avió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo alabará y dirá ¿Quién, quién, quién, quién como Jehová? ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar avió? ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar avió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo alabará, su pueblo alabará, su bandero danzará y dirá ¿Quién, quién, quién, quién como Jehová? ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar avió? ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar avió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo alabará, su bandero danzará y dirá ¿Quién, quién, quién, quién como Jehová? ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar avió? ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar avió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo alabará, su bandero danzará y dirá ¿Quién, quién, quién como Jehová?